Dios le bendiga, estimado maestro Jaime Pérez y demás compañeros. Nuestro grupo es el número 4 y está conformado por los hermanos Julio Morales, Liliana Vera, Jairo Gurmendi y David Calderón. Licenciatura en Teología en la materia de Sociología. Nuestro proyecto es un problema social, con el tema El Crimen de Gaba, basado en el libro de jueces, capítulo 19 en adelante. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Como no había rey en Israel, esto se prestaba como un escenario propicio para la terrible historia de los siguientes capítulos. Sería suficiente el ponderar estas palabras, la cual ocurre cuatro veces en este libro. Sin leer más de este terrible capítulo, la cual muestra la profundidad de la depravación, la cual se hunde, apartado de la gracia de Dios. En contexto, el levita y su concubina tuvieron un conflicto de hogar, por lo que la mujer se fue a la casa de su padre en Belén de Judá durante cuatro meses. El levita fue tras ella y la convenció de hacerla volver al lugar. Regresando a la casa, el levita y la concubina deciden pasar la noche en Gabá, ya que se les hizo de noche y consideraban a una ciudad pagana como peligrosa. Ellos, por lo tanto, consideraron a Gabá siendo una ciudad de Israel, estaría más seguro allí, por lo que nadie les daba posada. Optaron por quedarse en la plaza. Un anciano del monte de Efraín, que vivía en la ciudad de Gabá, al verles allí, les invitó a su casa a pasar la noche, pues éste ya conocía la mala fama de los hombres de aquella ciudad. Estando ya dentro de la casa del anciano, llegaron unos hombres de aquella ciudad. Hombres perversos rodearon la casa, golpeando la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo, Saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. La petición de estos hombres era la misma de Sodoma en tiempos de Lodo. La ilustración es clara. Durante el tiempo de jueces, la ciudad de Gabá estaba tan mala como aquellos sodomitas. Saliendo a ellos, el dueño de la casa les rogó para que no hicieran tal cosa. Ofreció a su hija y a la concubina. Más aquellos hombres no quisieron oír, por lo que abusaron de ella toda la noche hasta rayar el alba. De tal manera que ésta cayó muerta. El método utilizado en esta parte es el método histórico. Ante este cruel hecho, el levita partió en doce pedazos del cuerpo de su concubina y le repartió a las doce tribus de Israel. Esto obviamente fue una manera grotesca de enviar un mensaje, pero el método funcionó. Fue trágico que levita mostrara este tipo de preocupación y acción por falta de juez y rey para exponer este tipo de injusticia. Esto, hermanos, desató una conmoción interna, por lo que salieron todos los hijos de Israel desde Dan hasta Berseba. Al reunirse todos y al escuchar el relato del levita, se pusieron de acuerdo en ir y pedir a los criminales para hacer justicia contra ellos, pero a los de Benjamín no los quisieron entregar. Esto desató una guerra entre hermanos, por lo cual los de Benjamín salieron derrotados. La solución ante este problema social que atravesaba la ciudad de Gaba fue el castigo contra la guerra y la muerte de sus mujeres. Esto causó un gran impacto en las demás tribus. Les dolió que la tribu de Benjamín quedara expuesta al exterminio por falta de mujeres, pues ellos se habían juramentado en no dar a sus hijas por mujeres a ellos. Entonces investigaron qué tribu no había hecho el juramento y encontraron que los de Jabez y Galat no habían subido al juramento. Por lo tanto, hirieron a filo de espada a toda la ciudad de Jabez, llevando las cuatrocientos docellas que no habían conocido varón. Esto buscó hacer paz con sus hermanos de Benjamín que estaban escondidos en una peña y los llamaron en paz, entregándoles a ellos las cuatrocientos doncellas. Gracias. 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 Gracias.